Hemos trabajado con el equipo de educación, con todas las áreas del municipio, para presentar este cuarto congreso, en el cual cuenta de 34 horas, 14 no son presenciales, donde ya se puede contar a partir de mañana en la página web, y a su vez vamos a entregar un CD con el material para unas lecturas previas con guía de lectura respecto al tema que se va a tratar en el congreso, y las otras 20 horas son presenciales, como ya sabemos, con un taller el día sábado. Esto arrancaríamos el viernes 8 a las 8.30, trabajamos hasta las 13 y de 15 a 19. El sábado lo mismo, nada más que terminaríamos 17, 17.30, sabemos que se nos complica con respecto a los medios de transporte con el resto de la provincia, y muchos docentes se retiran, entonces teniendo en cuenta esto, ese es el horario de trabajo. El trabajo que se va a realizar son charlas debate, y vamos a terminar con una mesa redonda donde se va a coordinar, desde la Universidad Nacional de Cuyo, tanto lo que es los talleres en los cuales van a trabajar los docentes, como va a coordinar lo que es la mesa redonda de debate con todos los expositores. Los expositores que tenemos este año relacionados con el tema son de nivel internacional. Tenemos a Ferran Ruiz Tarrago, que es un licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas, que se ha dedicado todo lo que es a la transformación de la educación tecnológica en España. Otra de las personas que nos va a... que va a asistir al Congreso es Alejandro Pisisteli. Alejandro Pisisteli es del Ministerio de Educación de la Nación, es un máster en Ciencias Sociales, y se ha dedicado mucho en la... es el que genera y trabaja el material didáctico y la práctica áulica en lo que es la página Educar, una página que, vía internet, los docentes saben consultar bastante. Miriam Sotwell es la catedrática de la Universidad Flaxo, y tiene a cargo justamente la Cátedra Nuevas Alfabetizaciones. Es una licenciada que tiene un currículum y que ha escrito muchos libros y ha investigado muy mucho sobre las nuevas alfabetizaciones en el mundo y sobre que esto tiene que ver con la inclusión social. Gustavo Iáez es otro licenciado en el cual tiene un trabajo también todo lo que es la pedagogía en las nuevas transformaciones y las alfabetizaciones, también para el trabajo de la asistencia al docente en el trabajo de la práctica áulica y atendiendo para la diversidad. Nora Bamonde, Nora Bamonde es de la Universidad Nacional de Conmahue, principalmente su trabajo y su investigación es sobre las ciencias experimentales y nos viene a plantear el avance de la ciencia y de las ciencias experimentales para las nuevas alfabetizaciones en las escuelas primarias. Y la licenciada Mariana Mayo es una licenciada en ciencias de la educación y magíster en la didáctica y ha hecho un trabajo muy importante y ella es la creadora de la página EducaRed, que es la página de Telefónica. Gracias. Gracias. Gracias.